El geólogo y experto en sismología Osiris de León afirmó este miércoles la ocurrencia de varios temblores de tierra en diferentes localidades del país. Hemos tenido múltiples temblores de tierra afortunadamente de baja magnitud 3, 3.5, 4, lo cual es un proceso normal de rotura de la roca que define a la corteza terrestre porque recordemos que nuestra isla se mueve 2 centímetros cada año hacia el este y en ese proceso hay trabadura, hay deformación de la roca, hay plegamiento y termina la rotura. Cada vez que se rompe un pedazo de corteza terrestre hay un temblor de tierra y ese temblor de tierra es el que todo ciudadano percibe en su casa como una vibración. Pero esa vibración recibe una amplificación cuando está sobre un suelo flexible, sobre arcilla, sobre limo, sobre arena, sobre grava, sobre caliche. Por eso es importante que el ciudadano conozca el tipo de respuesta sísmica del lugar donde vive a los fines de definir si su casa amerita un reforzamiento estructural o no y tener dentro de su hogar algunas medidas que le permitan sobrevivir en caso de un importante terremoto. INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.